No puedo olvidarte conmigo un segundo más Daría todo por saber que también piensas en mí Y aunque el viento te alejó y tu cara ya no esté y me quede frente al mar tan sola como el pez Ojalá que al despertar Trates de pensar en mí porque yo no te olvidé Crees que Tú eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de ardejarte Si estoy loco, que me importa De alguna forma voy a ser Quien me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa, una foto Una película después Y una mañana te diré Cómo duele el corazón De solo pensar que estás Escondida en un rincón Preguntándote por qué Preguntándote por qué Preguntándote por qué Por qué Tú, eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de ardejarte Parte de mí Tú, eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú, si es que puedes entender Yo jamás te dejaré Aunque traten de ardejarte De mí Yo no te olvido Yo no te olvido Yo no me olvido Yo no te olvido Tú, eres todo para mí Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú Tú, eres todo para mí Tú, eres todo para mí Porque es lo todo Como es que llegamos a la hora Tú, eres todo para mí Pero en ese momento Gracias.